Una mujer, pobremente vestida, con un rostro que reflejaba tristeza, entró a una tienda. Se acercó al dueño y, de manera humilde, preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían siete niños y necesitaban comida. El dueño no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer rogó Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchaba la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Entonces el dueño, enojado, amoscado, preguntó a la mujer ¿Tiene usted una lista de compras? La mujer dijo Sí, señor. Está bien, dijo el dueño. Ponga su lista en la balanza de platos y lo que pese su lista le daré en comestibles. La mujer titubeó por un momento y, cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel. Escribió algo en él y lo puso, triste aún, en uno de los platos de la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la balanza donde estaba el papel se hundió hasta el fondo y se quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo No lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que se llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente, tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era una lista de compra. Era una oración que decía Querido señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en silencio. La mujer agradeció y abandonó la tienda. El cliente entregó un billete de 50 dólares al dueño y le dijo Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración. En el poder de la oración, cuando recibas este mensaje, haz una oración. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo detente ahora y haz una sencilla y sincera oración por ti, por los tuyos. Entonces, envía el poder de la oración a amigos y familiares. Por favor, si no envías esta hermosa historia, solo habrás impedido que muchas personas se detengan por un minuto para orar por ti y por otras personas que necesitan de Dios. La oración es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. No tiene costo, pero sí muchas recompensas. Haz esta bonita oración de sanación, procura no romperla. Si no puedes enviarla, avísame es que escogí bien a mis seis personas queridas. Envíala a quien tú creas que las necesite. Padre nuestro, camina dentro de mi casa. Y llévate todas mis preocupaciones, enfermedades, temores. Y, por favor, protege a mis hermanos, a mis hijos, mis amigos y a toda mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios está primero en tu vida, deja de hacer lo que estás haciendo. Y envíala. No la cortes. Te lo pido de corazón. Que Dios te bendiga.